A continuación conoceremos la investigación periodística que ha preparado Juan Víctor Castillo y vamos a hablar de una amistad obsesiva que ha terminado con la muerte de una joven de 30 años de edad en Jutiapa. Juan Víctor es quien tiene la información y detalles en relación a este caso. Bastante trágica la situación Alejandra, buenas noches amigos televidentes. Mucha atención porque daremos detalles bastante escabrosos en relación al crimen de Zuli que ocurrió ayer en horas de la noche en Asunción Mita, Jutiapa, un lugar con baja incidencia criminal y que obviamente este femicidio pone en alarma el municipio, los pobladores y ahora la familia exige justicia. Está viendo en pantalla en vida a Zuli Eugenia Orozco Vázquez de 30 años de profesión, enfermera, soltera, muy amigable, vivía con su mamá. El trabajo le servía para reportar ingresos económicos y sufragar esos gastos en los servicios básicos de la casa. Pero lo que nos confirman los familiares y las autoridades es que el caso inició ayer cuando Zuli Eugenia Orozco Vázquez le argumentó a su mamá que se dirigía a un almuerzo con sus compañeras, se encontraba en un restaurante y la versión de las amigas es que supuestamente un hombre armado llegó al lugar, esperó que Zuli saliera en el área de parqueo y con un arma de fuego la obligó a abordar el vehículo tipo camionetilla y escapa. Las amigas asustadas le notificaron a la mamá, se presenta la denuncia y la policía se alerta, inicia la búsqueda con el propósito de ubicar a Zuli, pero lamentablemente a las 10 de la noche con 45 minutos en Aldea del Tule, un sector bastante boscoso. La policía ubica el carro que estaba saliendo de este sector, le marca el alto al piloto, procede a identificarlo como Narciso Romeo Pablo González de 33 años bajo efectos de licor, cuando los agentes verifican el carro en el asiento del copiloto manchas de sangre, un arma de fuego y de inmediato lo obligan a detallar qué había pasado con Zuli, él dio su versión, los agentes se movilizaron y lamentablemente Alejandra y amigos televidentes, Zuli estaba fallecida con un impacto de proyectil arma de fuego. La familia ha considerado que Narciso era un amigo de Zuli que vivía obsesionado, la controlaba constantemente, le exigía con amenazas que fuera su novia, aparentemente pretendía una relación, pero Zuli siempre se negó y esto posiblemente provocó el asesinato. Preocupante, muy lamentable ver cómo estas personas se obsesionan e incluso llegan hasta la muerte, la familia tiene información de dónde puede estar este hombre, en este momento se sabe del paradero de él. Él fue detenido Alejandra en el momento que los agentes estaban realizando el patrullaje en el sector de Asunción Mitajutiapa, en Aldea del Tule, cuando él intentó escapar de la escena del femicidio, los agentes ubicaron el carro, le marcan el alto, lo identifican, él muestra los documentos y cuando la policía procede a inspeccionar el carro, se percata que en el asiento del copiloto de la camionetilla hay sangre, hay una pistola y él narra que se presume Zulia Eugenia Orozco Vásquez, en una discusión en el interior del carro tomó la decisión de suicidarse, pero una versión que no está confirmada y que no fue creíble por parte de los agentes, de inmediato se rastró el sector localizando a pocos metros de distancia del cuerpo sin vida de Zulia Orozco, por lo que los agentes procedieron a capturar al señor Narciso Romero Pablo González, de 33 años, él ya se encuentra detenido y está en el juzgado correspondiente, Alejandro. ¿Quién fue la última persona con la que ya sostuvo comunicación, que le indica hacia dónde supuestamente se dirigía, qué fue lo último que se supo de la víctima? Con las amigas, ella se encontraba almorzando en un restaurante muy conocido en Asunción, Mita, Jutiapa, las compañeras de trabajo como enfermeras, inmediatamente al verificar que el señor Narciso Romero Pablo llegó de una manera violenta al lugar y esperó que Zulia terminara de almorzar y cuando ella pretendía retirarse a su vivienda, aparentemente Narciso le interceptó el paso con un arma de fuego, la obligó a abordar el vehículo tipo camionetilla para conducirla con rumbo ignorado y fue así como las amigas, alarmadas, le notificaron a la mamá, ponen la denuncia ante la policía e inician toda la búsqueda de ese vehículo con el propósito de rescatar a Zulia, pero lamentablemente en horas de la noche ubican esta escena trágica, Zulia Eugenia Orozco Vázquez estaba sin vida con un impacto de bala en la cabeza y logran la captura del señor Narciso Pablo González como presunto responsable. Incluso Alejandra, platicamos con la mamá embargada por el dolor, exigió a las autoridades darle seguimiento al caso y que todo el peso de la ley caiga sobre Narciso Romero Pablo González como principal sospechoso debido a la obsesión que tenía con su hija Zulia Eugenia Orozco. Escuchemos las declaraciones de la mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué ocurrió con Zulia? Sí, sí, qué obsesionó con él. Un hombre obsesionado con ella que ella no le escuchaba y él obsesionado con ella y miren lo que pasó. Ellas andaban con sus compañeras enfermeras almorzando en un restaurante ahí en la Tocción Mita y él la vigiló y pues le cruzó la camioneta y la echó a la camioneta por la fuerza y sin duda que él quiso hacerle algo y ella no se dejó, ella era fuerte, mi hija era guerrera, ella era fuerte, sin duda que ella no dejó que le hiciera daño y miren lo que pasó, la mató. ¿Y este tipo por qué estaba obsesionado con ella? ¿La enamoraba? Sí, lo conocía, pero como amigo, ella nunca, nunca, él quería ser su novio, pero ella nunca lo aceptó, ella era como amigo, pero así no tenía mucha comunicación, pero mire él, mire lo que pasó. A él lo agarraron, ¿verdad? Sí, en el momento, ella se graduó de perito y enfermera y era manicurista también. ¿Y actualmente estaba trabajando como enfermera? Sí, estuvo trabajando, pero luego, ahorita no estaba trabajando, solo hacía uñas, nada más eso era lo que hacía ahí en casa. ¿Soltera? Sí, estaba soltera. ¿Como hija? ¿Cómo era? Ay, linda, mi hija, ay, súper amorosa, ella me abrazaba cada amanecer, ella era bien linda conmigo. Justicia, vamos a pedir justicia. Justicia por lo que le hicieron a Zulia, ¿verdad? Sí, espero que se haga justicia, que ese tipo no salga nunca. ¿Le va a hacer falta a Zulia en casa, definitivamente? Sí, solo las dos vivíamos ahí. Lo último que le dijo ella, que recuerda algo bonito de ella. Salió bien, bien arregladita como siempre, fuimos a comprar ropa un día antes para arreglarse, ella se maquilló bien bonita y me dijo algo bonito. Mami me dijo, yo la quiero a usted, mami, me dijo. Sí, mija, yo también, yo sé, le dije yo. Y ahí se despidió y ya, ya no la vi, ya no entró con vida a la casa. Ella estaba comiendo con sus amigas ayer. Sí. En la tarde, entiendo. Sí, en el restaurante, ahí, los conacaste, en asunción, mi presente ya no supe de ella, porque sin duda que él le quitó el teléfono y ya yo le marcaba a ella y ya no me contestaba. Sin duda le quitó el teléfono. Eso es lo que... ¿Quién le dijo alguna vez que tenía miedo por ese tipo? Sí. Le comentó. Sí, como que él la tenía amenazada, fíjese. Él la amenazaba y yo le decía, hay que denunciarlo, hija. Le decía, pongamos una denuncia. No, a mí me da miedo, me decía él. Me da miedo por mí y por usted, me decía él. Eso siempre me lo decía. Y era una obsesión constante, la llamaba, la controlaba. Sí, sí, así era. Sí. Y el tipo que es, que trabaja, que hace, el que, quién es él. Está casado con hijos. Sí, dice que él está, está, está casado, estaba separado y tiene cuatro hijos, niños. Tenía 33 años, tiene él, él. ¿Y se sabía de que trabajaba? No. Dale Alejandra, las autoridades, quién era Narciso Romero Pablo González, han argumentado que es una persona casada con cuatro hijos y supuestamente comerciante. Cuando las autoridades le marcaron el alto en la escena, cuando intentaba escapar en su vehículo, inmediatamente los agentes procedieron a ubicar el arma de fuego que utilizó aparentemente para el femicidio. Se le consultó sobre los papeles y él argumentó carecer, no tenía documentos para aportar el arma de fuego que está viendo en pantalla y a pocos metros, lamentablemente, el cuerpo de la enfermera Zuli, Eugenia Orozco Vázquez. ¿Se tiene información sobre alguna denuncia en contra de esta persona por acoso, por intimidación, por algún derecho que fuera vulnerado de Zuli previo al asesinato, algún tipo de amenaza y que ella hubiera colocado alguna denuncia como antecedente a este hecho? Zuli lo conoció según la familia en Asunción Mitajutiapa, tenía una relación amistosa, pero conforme fueron pasando los años, todo cambió, aparentemente Narciso pretendía una relación con Zuli, la buscaba constantemente, pero ella se negaba debido a que sospechaba esas intenciones, cuando en ocasiones le comentó que no estaba dispuesta a iniciar una relación. Narciso actuaba de manera violenta, la amenazaba con la confianza, le comentaba a Zuli a la mamá lo que estaba pasando y la mamá le aconsejó presentar la denuncia ante las autoridades, pero ella se negó a Alejandra por el temor debido a que esta persona siempre portaba el arma de fuego. Cuando Zuli decide separarse, dejar a un lado esta amistad debido a los celos de su amigo Narciso, él molesto, se presume bajo efectos de licor, llegó a ese restaurante en San Asunción Mitajutiapa, esperó que saliera, lo controló, cuando Zuli ya se dirigía a su casa en el área de parqueo con el arma de fuego, lo obligó a abordar el automotor para luego dirigirse hacia un sector montañoso, donde se presume intentó ultrajala y Zuli se opuso. Esto provocó aparentemente el enojo y de inmediato el femicidio activó el arma de fuego. Tú has dado un dato muy importante y es que el presunto asesino es casado y con cuatro hijos, que se sabe de la familia de él, tienen información, se ha logrado tener contacto con ellos, ellos encuentran bien algún tipo de agresión que pueda sufrir la familia considerando la personalidad de él. Se trató de verificar, Alejandra, en datos con la policía, con investigadores que manejan el caso, y han detallado que no han llegado a este extremo de verificar o consultar o entrevistar a la esposa, a los hijos, y también establecer si existían denuncias vigentes en el Ministerio Público o en la Policía sobre agresiones físicas en la relación de Narciso Romero-Pablo González, pero no descartan esta posibilidad. También es importante agregar en cuanto a este caso, Alejandra, que las amigas, enfermeras, ellas juegan un rol importante. Y te menciono esto porque cuando se logró la captura de Narciso en el escenario bajo efectos de licor, dio su versión a la policía y argumentó que él aparentemente a eso de la una de la tarde recibió las llamadas de Zully para que llegara por ella a un hotel en el kilómetro 145, ruta a los Guanacastes. Aparentemente ingresaron a ese hotel, estuvieron varias horas ingiriendo bebidas alcohólicas y luego se trasladaron hacia el sector de Aldea del Tule, en ese lugar montañoso. Según la versión de Narciso, Zully perdió el control. Le arrebató el arma con intenciones de suicidarse, forcejearon y se presume, según su versión, Zully activó el arma de fuego. Él asegura que todo se trató de un suicidio y por temor deja abandonado el cuerpo en este sector montañoso e intentó escapar, pero la policía ya en patrullajes buscando a la enfermera logró coparlo, Alejandra. Juan Víctor, definitivamente serán las autoridades quienes determinan lo que realmente aconteció, una situación sumamente lamentable y preocupante que continúen siendo las mujeres víctimas de este tipo de incidentes y este tipo de obsesiones también que es importante que quienes nos escuchen, si hay alguna mujer que pueda estar atravesando por algún tipo de acoso, algún tipo de presión similar, lo pueda denunciar y que lo haga a tiempo para prevenir estas situaciones y llegar hasta la muerte. Nos solidarizamos con la madre de Zully, extendemos un fuerte abrazo desde TN23 y esperamos también que las autoridades pronto logren hacer justicia. Juan Víctor, conclusiones. Sí, Alejandra, lo más importante en este caso, ya queda claro un ejemplo, las mujeres que sospechan o son víctimas de agresiones físicas, psicológicas o incluso de acosos por parte de algún hombre, presentar las denuncias ante las autoridades es la única herramienta para poder evitar cualquier tipo de tragedia y por supuesto, Alejandra, enviarle el pésame a la familia de Zully, Eugenia Orozco Vázquez y sus amigas, compañeros también en el municipio de Asunción Mita, Gutiapa, donde era muy querida por su carisma, por su don de gente y por supuesto por solo una excelente hija. Lamentablemente esto ocurrió en la aldea de Asunción, en la aldea del Tule, Asunción Mita, Gutiapa. Ahora se espera que la justicia llegue a Narciso Romero, Pablo González y pague lo que aparentemente hizo. Esperemos que así sea, Juan Víctor, y que sea pronto, sobre todo ya que la familia se enfrenta ahora a este dolor. Debemos de continuar conociendo más noticias, los invitamos a seguir en sintonía de TN23.